Buenos días para algunos que todavía no comen, buenas tardes para los que ya empezaron. Bienvenidos, muchísimas gracias por participar un año más a esta 38ª fiesta nacional de la ganadería. Para nosotros, ver el salón colmado es muy gratificante, muy lindo. Sabemos del esfuerzo que han hecho muchos por recorrer varios kilómetros para poder llegar hasta nuestro departamento. Señor Gobernador de la provincia, licenciado Alfredo Cornejo. Señor Intendente de General Alvear, licenciado Walter Marcolini. Señores legisladores nacionales y legisladores provinciales. Autoridades de la nación que nos están visitando también, muchísimas gracias. Hugo, gracias. Y en ellos, a los demás funcionarios y legisladores que nos visitan. Amigos representantes de las cámaras empresariales de todo Mendoza. Amigos visitantes de otras provincias y de países de la región. Países de la región porque hasta el día de ayer tuvimos en nuestro departamento un contingente de personas de Perú que estuvieron visitando nuestra fiesta. Y también un contingente muy numeroso de la República de Chile. Así que bueno, esto habla de la integración también que estamos llevando a cabo. Socios de la institución, productores ganaderos, empresarios, comerciantes, prestadores de servicios y habitantes de esta querida provincia. A lo largo de estos 38 años, desde General Alvear, esta fiesta logró marcar un antes y un después en la ganadería mendocina. Y como dice el eslogan, proyectó nuestra ganadería al país. Esta fiesta que nació como iniciativa de los productores y hoy es ejemplo de interacción del sector privado y público, se transformó en una gran vidriera para exponer el potencial productivo de la región y de toda esta bendita tierra mendocina. Es además una tribuna desde donde queremos hacer mención a las distintas problemáticas socioeconómicas de nuestra región. Aclarando que no venimos a rogar por dádivas, todo lo contrario. Pretendemos que se generen las condiciones necesarias para que podamos desarrollarnos. Queremos que nos dejen hacer lo único que sabemos hacer, que es producir. Este año es muy particular, con muchas dificultades desde lo económico y también un año en el que la comunidad va a decidir el futuro a través del voto. Es importante que nos acompañen gran parte de los candidatos que se someterán al designio popular en todos los niveles del Estado. Para que conozcan de primera mano las necesidades que atraviesan los sectores productivos. Muchos de los inconvenientes que hoy atravesamos son competencia del Gobierno Nacional. Una gran mayoría. Señor Gobernador, se los hacemos llegar. Usted es la autoridad máxima y una de las principales fuerzas partidarias con llegada al Ejecutivo Nacional. La coyuntura es asfixiante a la galopante inflación, al incremento en el costo de los servicios públicos. Tenemos que sumarle una presión fiscal altísima que abruma a los productores, a las pequeñas y medianas empresas y en general a todos los argentinos. Todo para financiar un Estado gigantesco. Argentina está a la cabeza de los países que más impuestos cobran en el mundo. Además, con la creatividad que caracteriza a los argentinos, somos expertos en crear impuestos transitorios. Pero no en el sentido de la definición del diccionario. Es decir, por un tiempo limitado. Por ejemplo, el impuesto al cheque, el incremento en el porcentaje en el IVA y la lista es larga. El Estado puede pagar salarios y con ello mover la economía. Pero no fue ni es generador de riquezas. Su función primordial es otorgar las condiciones necesarias para que el sector privado crezca, genere empleo genuino y a través del trabajo se dignifique el ser humano. En ese sentido, no podemos dejar de resaltar la inversión millonaria en el acueducto ganadero Bobo en Canalejas, que en tantos años solicitamos desde esta tribuna y finalmente podemos verlo concretado. Ese es un claro ejemplo de un Estado que tiene la capacidad para brindar las condiciones necesarias para desarrollar un sector. Gracias, señor Gobernador, por llevarlo a cabo. Le aseguro que los productores van a actuar en consecuencia y los resultados positivos podrán apreciarse en el corto y mediano plazo. Estamos hablando de impuestos. Solicitamos trabajar en un proyecto de ley a fin de emplear parte de la recaudación departamental de ingresos brutos con el fin de reinvertirlo en proyectos productivos que generen mano de obra genuina. Necesitamos una provincia federal en serio y no solo generar más desarrollo en donde hay más votos. Felicitamos también a todos los ganaderos que mostraron un excelente plantel de hacienda ayer en la feria, que demuestran el gran esfuerzo que cada uno de ellos hace día a día, luchando contra la sequía y sobre todo también luchando contra caminos ganaderos que muchas veces se vuelven intransitables. En materia de agroindustria, la situación es complicada. Por supuesto, están quienes subsisten y los felicitamos por el esfuerzo realizado. Esperemos que nunca se cansen y continúen por el sendero del crecimiento. Sin embargo, no es la generalidad. Hay que eliminar la retención de las exportaciones a los productos agropecuarios y agroindustriales y tener una política de tratados de libre comercio para no quedar fuera de la competencia. Debemos replantear el formato de la corresponsabilidad gremial empresaria, ya que en el sur se ha convertido, como no podía ser de otra manera, en un impuesto más. Se debería disponer de un reintegro directo al productor para que mejore su situación inmediata y flexibilizar al máximo las condiciones para que acceda a financiamiento destinado a la tecnificación, como son los sistemas de riego, entre otros aspectos. No hay que claudicar frente a los poderosos intereses que han frenado la sanción de la ley de uso de jugos naturales. Esta normativa permitirá promover y proteger a las economías regionales y además incorporar componentes saludables en la dieta diaria de los argentinos. Desde el municipio local se trabajó en un proyecto para instalar una juguera. Nosotros también hemos participado, lo cual es un aporte más que valioso para salir de la difícil situación que atraviesa la agricultura. Solicitamos el acompañamiento de la provincia para que este proyecto pueda concretarse a corto plazo. La crisis hídrica llegó para quedarse. Por esa razón es necesario ayuda para reparar y reactivar las bombas de consorcios y perforaciones particulares para paliar la escasez de agua. Y en este sentido, ya han pasado 13 años desde que Mendoza resignó el juicio por la promoción industrial a cambio de la construcción de la presa Portesuelo del Viento. Punto de partida para el vuelco de las aguas del río Grande Alatuel. Esperamos con ansias se cumplan los anuncios oficiales porque como siempre lo hemos manifestado es la solución para aumentar la zona cultivada y pondrá punto final al conflicto con la provincia vecina de La Pampa. La vitivinicultura está atravesada por una fuerte crisis. No es tiempo de estar echando culpas. Todo lo contrario, es tiempo de solucionar los problemas de una vez. Como institución, nos sumamos al plan estratégico vitivinícola y consideramos que todos los actores, incluido el gobierno, deben participar para levantar y sostener nuestra industria madre. Sin agricultores no hay agricultura. Sin agricultores no hay agricultura. Y si ellos siguen sin obtener rentabilidad, inevitablemente desaparecen. Y le damos sentido a los que buscan diversificar la matriz productiva a cualquier costo social y ecológico. No hay factibilidad de gas natural para nuevos emprendimientos productivos en General Alvear. Nos cuesta mucho imaginar un desarrollo de esta región con nuevas inversiones sin un insumo tan vital. Es imperioso retomar el llamado a licitación para la construcción del empalme del gasoducto de gas Andes con San Rafael para aumentar la dotación de gas natural en todo el sur mendocino. La interconexión de los gasoductos abrirá la puerta para el ingreso de 26.600 nuevos usuarios. La obra cuenta con el visto bueno del Energas. El proyecto ejecutivo está terminado. Sorteó con éxito la audiencia pública. y los 600 millones de pesos que demandaría la construcción del empalme fueron previstos en el presupuesto nacional del 2018 con proyección 2019. Y sin embargo, el ajuste que llevó a cabo la Casa Rosada la dejó en suspenso. Siguiendo con el tema de las energías, vamos a continuar en el rubro de la energía eléctrica, pero ahora insistiremos en un pedido que lleva muchos años. La construcción de una línea de alta tensión en el nivel de 132 entre los departamentos de San Rafael y General Alvear que sirva de alternativa a la línea de alta tensión que vincula a la central hidroeléctrica Nihil 3 con la estación transformadora local. Así, solucionaremos el problema que significa recurrir a la línea de 66 Pedro Vargas cuando la principal sale de servicio. Esta línea no se encuentra en condiciones de transportar la demanda de energía que requieren las distintas localidades que se abastecen. Algo que ya recién por ahí lo veía Natalio, algo que ya hemos estado hablando y que seguramente tenemos que retomar esta conversación. En materia de turismo, estamos convencidos que el turismo es transversal a todas las actividades económicas y un potenciador de ellas. Además, proporciona oportunidades de empleo, permite aumentar los ingresos y se puede construir sobre la base de infraestructura existente sin comprometer el medio ambiente. El turismo abre nuevos desafíos y por eso en octubre del año pasado esta institución, esta Cámara de Comercio creó la específica de turismo dentro de esta Cámara y se creó Alvear Destino Turístico que es más que un simple lema, es la visión que engloba el trabajo mancomunado de los prestadores turísticos asociados que se apoya en la fortaleza que le otorga nuestra cultura agrícola ganadera, nuestras tradiciones, nuestros valores y virtudes que tenemos como alvearenses. No es un esfuerzo aislado el trabajo mancomunado con las Cámaras de San Rafael, con la Cámara de Malarue y también junto con las direcciones de turismo de ambos departamentos, se arma un cuerpo unificado a la hora de concretar gestiones en la implementación de tareas de promoción de nuestra región. Una vez alguien nos dijo que éramos una aldea, nosotros le podríamos haber preguntado ¿por qué somos una aldea? Tal vez sea porque las políticas de los últimos 40 años han direccionado los beneficios principalmente a una porción de la provincia que acumula la mayor cantidad de votos por metro cuadrado. No se puede seguir engrosando una zona en detrimento de otras. Se reniega del crecimiento de zonas urbanos marginales, pero después se hace todo lo posible para fomentar el desarraigo y el abandono de las tierras. Hay un ejemplo reciente más que elocuente para graficar esta situación que es el decreto 713 barra 19. Otorga la eximisión del pago del boleto a las personas mayores de 70 años en todas las empresas del servicio público de transporte. Pero, ese beneficio que es para 360 pasajes al año es solamente para los usuarios del área metropolitana. ¿Acaso nuestros jubilados no merecen recibir el mismo beneficio? Las diferencias entre norte y sur son innegables. Hay un tema que todos los años está presente en nuestro discurso, que es el tema de la ruta que une los departamentos del sur Alvear, San Rafael y Malarue. La ruta tan anhelada, tan ansiada por todo el sur mendocino que es la ruta Alvear-Malarue, como le llamamos vulgarmente, la ruta 188. Es estratégica pensando en un desarrollo sustentable de esta región. Es el segundo corredor biooceánico del país. Una conexión con Chile a través del paso Pehuenche y en el futuro paso a las leñas. Será de suma importancia para el transporte y logística para la construcción también de la presa por desuelo del viento. Han pasado seis años desde que se decidieron asfaltar 21 kilómetros y la culminación de ese tramo aún está en veremos. Lamentablemente, a este ritmo, habrá que imaginarse el final de obra para dentro de unos 70 u 80 años. Con mucha suerte. Y más, sabiendo que en el área metropolitana, por ejemplo, la Nación y la provincia invertirán millones de dólares para mejorar la ruta provincial 82. es decir, que cuando se quiere se puede encontrar el financiamiento. Por eso, desde estas latitudes solicitamos que la ruta 188 se incluya en el presupuesto del año próximo en el plan vial federal y fundamentalmente que de una vez por todas se realice la apertura total de la traza y lleven a cabo el mantenimiento con el fin de darle transitabilidad de punta a punta. Ahí lo veo a Marcelo, presidente de la Cámara de Malargue y seguramente también Osvaldo va a estar de acuerdo con lo que acabo de decir. en cuanto a la minería como dice el dicho popular lo bueno si es breve dos veces bueno. Señores gobernantes todos y en particular a los que conducirán los destinos de Mendoza no claudicaremos en la defensa del agua y de la vida en todos sus aspectos. por consiguiente seguiremos defendiendo a rajatabla la ley 7722 porque estamos convencidos que no es como algunos se empeñan en llamarla una ley antiminera es una norma que regula la actividad y el uso de sustancias que se pueden utilizar tenemos un caso concreto que es el INV que realiza los controles sobre las bodegas y como irrigación con el vuelco de los efluentes y todas las empresas deben cumplir con esas normativas que quede claro la ley 7722 no prohíbe la minería Alvear defiende la ley 7722 dentro de la ley todo fuera de la ley nada en materia educativa vemos con preocupación que se esté quitando apoyo del gobierno de la provincia de algunas carreras terciarias que se encuentran instaladas en nuestro departamento cuando necesitamos todo lo contrario señor gobernador que se apoye firmemente tanto la oferta existente como que se abra la posibilidad de subsidiar nuevos proyectos como es el caso de IDESA UGACOP permitiendo así incrementar las carreras que se dictan en nuestro departamento y evitar de esa manera que año tras año se sigan yendo nuestros chicos a estudiar a otros puntos y gastar un montón de dinero en otras latitudes y probablemente esos chicos nunca vuelvan a nuestro departamento a todos los estamentos del estado que se arbitren los medios necesarios para permitir la instalación de carreras de grado en todo el departamento sobre todo de base tecnológica siempre pensando en un desarrollo integral y permitiendo que entonces así los alviarenses podamos contar con educación superior y universitaria gratuita como decíamos recién tal vez seamos una aldea en definitiva nos gusta la tranquilidad el aire puro salir a la calle y poder saludarnos todos los días entre los vecinos somos una aldea un pueblo en muchos términos pero entonces por qué sufrimos los males de los grandes conglomerados urbanos como es la inseguridad hay que atacar este mal con determinación a la justicia le solicitamos que así como en este país todos los ciudadanos son sujetos de derechos no puede ser que prevalezcan únicamente los derechos de los delincuentes no vamos a pasar por alto el destacar la construcción del nuevo edificio policial y recibimos con beneplácito que esté contemplado en él la división de narco criminalística otro aspecto que ayuda a la seguridad es tener una justicia dinámica y seguramente contar con un edificio sede del poder judiciar en nuestro departamento agilizará trámites y bajará las cuantiosos costos de alquiler que se pagan por cada una de las reparticiones de justicia que están diseminadas en todo el departamento quiero concluir este discurso agradeciendo a todas las personas que trabajan incansablemente durante meses para lograr este maravilloso evento que pertenece a todo el departamento de General Alviar y como ya hace un tiempo decimos a todo el sur mendocino a todas las empresas que nos apoyan con su participación a los productores a todos los proveedores de insumos y servicios y por sobre todas las cosas a nuestras familias que resignan parte importante de su tiempo para quienes participamos de este desafío y como siempre agradecer a Dios por iluminarnos y guiarnos en esta vocación de servicio que nos une les doy las gracias a todos que disfruten de este almuerzo que disfruten de lo que queda de la fiesta queda mucho por ver queda mucho por disfrutar los esperamos el año que viene para la 39 edición de esta grandiosa fiesta nacional de la ganadería muchísimas gracias a todos por su atención gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos